Música Aquí nos encontramos en la casa de Nora para preparar una grabación para la maqueta de Neyser, donde va a grabar Porta y bueno... Está Porta preparándose, preparándose... Bueno, yo sé que relajan los videojuegos, así que a crear. La locura está en mí... Cómo me gusta esta base, tío. Algún día voy a hacer una versión donde cante Yoshi. Drive ahí. Yo, 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 yo. Más fuerte a mí. Centípetro. Centrípetro. Focaliza, macho. Un, dos, tres. La locura está a mí. Ya no hay cultura. Chis me la suda tu mierda de circo. Gran hermano, operazón. Vale, volvemos. Mundo de poco, cuerdos en Neyser y Porta. Psicopata y un puto enfermo. Tengo doble personalidad. Que te jodan a ti, a tus fans, a tu rap y a la moda. Me he quedado sin aire ahí. Vale, pero pinchamos ahí. Dobla esta para tenerla en estéreo. Dale. Yo te grabo doble. Ya estamos acabando, eh. Ya casi está. Mientras que no llame la poli. ¿Te mola mucho el Crujen de Crujen? No. Pues entonces pasamos del Crujen de Crujen y di nuestro tema inédito. El médico. Y además le vamos a hacer como cuatro coros para que sea... Como si fuera un estribillo, ¿sabes? Arriba las manos. Ah, no, no, no. Quiero repetirlo porque el fighter y nadie lo sale en otra pista, rollo. Otro tono, ¿sabes? Fighter. Más, más. Santalbidito al Street Fighter. Hazte trío. Hazte trío. Nadie. Vale, sí, sí, sí. Vale, pues lo gorro. Más, más. Lo que lleva mucho... No lo he oído. Pero por lo que te oído, creo que está bien. Óyelo tú para... Sí, yo al menos lo que he oído. Último seguro. Óyete una pasada. Y no sé... Y dos para que iba así, tío. Vale, echamos otra. Pero es que es paliza gorda, eh. No está mal, pero te oído con el pelo blanco. A mí me gusta. ¿Has puesto cambiar jugador? Sí. Es que no me gusta mucho esa pantalla porque como es tal... El cielo rojo no se me ve bien el traje y el color de pelo. El blanco. Por eso. Ahora se ve más claro. Es como... Ahí sí. Me gusta más de negro que de militar. Porque los militares no me muevan. Uh, 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 uh. ¿Cómo se para esto? ¡Ja, ja! ¡Cheque! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!